Música ¡Gracias! 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 Que no te la da y tú entendés, tengo una queja contigo, que no te la da y tú entendés, que papo ello habla contigo, que me vargo de mí, sabes, que papo ello habla contigo, que me vargo de mí, sabes. Y cuando sales de Caí, pasa Fernando, la sal que tiene la tierra y la va pisando. No, 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 no. Y el corazón tengo a curar, mi calle, mi calle está sin faroles, y el corazón tengo a curar. Y en cambio tu plazoleita que resplandece con tu hermosura. Y en cambio tu plazoleita que resplandece con tu hermosura. Que a la boticá no vaya sola, que el boticario gasta pitola. La boticá no vaya sola, que el boticario gasta pitola. Y está más clara la tarde, me gusta reír y contigo, que porque luego yo hago la paz. Que ya lo titiributi, que yo te pago la trate, si tu madre no quiere, hay que dirán, que dirán, hay que dirán, que dirán, que dirán. Que yo te quiero, te adoro, que yo me muero por ti.